esto va a ser una actividad muy buena hoy muy muy buena así que la estamos pasando bien y la pensamos pasar mejor así que sigue nuestra aventura no te despegue para que te disfrutes de los callos pasándola viendo dónde viene de canovana de canovana amigos de canovana y hay gente de diferentes partes de la isla no llegando gente familia esto está bueno 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 ya tenemos todo lleno de capacidad y esto sigue por ir para abajo esto está bueno señoras y señores esto está bueno sigue llegando gente familia mira cómo está eso por ir para abajo y válgame como estamos tres de familia bien más bendigas con mucho cariño de san sebastián y esto está bueno sigue llegando gente válgame tremenda actividad hoy señor señoras y señores tremenda actividad esto es familia kayak el que no se ha unido todavía búsquenos en facebook bajo familia kayak amor y el que no se ha unido todavía que nos busque en facebook facebook familia kayak hermanos familia kayak kayak en facebook esto está bueno así que una se compresen su kayak citó y la va a pasar sumamente bien con nosotros pues para saludos familia de la piedra eso es seguimos por aquí representación del alcalde para nuestra remate que mucha gente nueva gente eso está buenísimo el deporte sigue creciendo familia kayak sigue creciendo con familia kayak esto es vida gente aquí ya estamos en una área bien chévere que conseguimos aquí están llegando poco a poco los diferentes kayaks y estamos en un callo hermoso bajalajú bien que chévere por aquí tanto los diferentes grupitos esquinas cocinando pasándola bien a muchachos no está bueno eso está bueno huépale ahí vamos a ver que está durando a la parrilla esto pasándola sumamente bien seguimos por aquí sigue sigue la cocina por aquí sigue la cocina hola saludos uy aquí está el papá de los pollitos mira lo de él eso es lo del ángel oye mira qué chévere nítido pasándola bien chévere hay gente en familia aquí están los muchachos jugando voleibol y esto está bien vuelo de verdad bien bien bueno seguimos por aquí seguimos aquí sigue sigue la cocina sigue la cocina por aquí a esto vaya esto sí que se ve bueno de dónde son tremendo familia que bien a ustedes van en grande no 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 tranquilo gracias por el video gracias está de show eso está de show seguimos por aquí más gente buena saludos familia saludos gente buena la elita está bella esto es pronto pronto viene pronto vino nuevamente pronto viene fin de semana que viene vamos para giligan así que estén pendientes seguimos por aquí gente buena huépale como están familia y el campeón campeón voy a ti siempre vino solito que bueno aquí sacando videos de las diferentes familias están allá saludos familia saludos la bolita aquí la gente buena daniel julio con mi esposa sacamos un ratito y nos vinimos para esta esquinita gente miren qué bonita y aunque ya pasó la vez su camp pero puede darle la vez su can ahora de cosas gente disfrute disfrute su pareja cuando venga a estas actividades saque un ratito vayas en una esquinita por ahí disfrútenla pasenla y pasenla bien porque la vida es corta y esto lo que tenemos familia no hay nada más disfrutar nuestra isla y vivir un día a la vez así que dios me los bendiga y sigan disfrutando de esta actividad que es para ustedes para que ustedes la disfruten también bueno ya salimos pasamos un día maravilloso hemos disfrutado el viaje de regreso al 100 bien como estoy bregando con el gol así que el gorro en la vela miren la banderita como va el gorro en la vela y tengo melissa y que me está ayudando un poco pero sabe que hace tanta falta porque miren cómo vamos muy bien gente llegamos al fin de la actividad se pasó brutal estuvimos en callo balajú en sitio hermoso así que quien no ha visitado este callo visítelo aquí en santa isabel gracias por ver nuestro vídeo suscribirte al canal que vendrá muchas aventuras más para que te lo disfrutes con nosotros dios te bendiga